Quise volar y conocí la soledad Pensé volcar un buen lugar, un poder amar Solo a buscar alguna huella, alguna señal Con quien hablar, con quien salir, volver a amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor quiero saber Porque estoy solo como ayer Mi corazón no aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor 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 Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, no sé мир Solo otra vez, no sé FIN No sé vivir No, no, no Sin amor Ya no quiero estar tan solo otra vez Sin amor